El Partido Popular ha incorporado dentro de su programa electoral 100 propuestas y medidas que pondrán en marcha en 50 barrios de Córdoba si revalidan la victoria de 2011. El proyecto, que supondrá una inversión municipal de 20 millones de euros, tiene como objetivo hacer una ciudad más habitable con un programa centrado en la mejora del espacio urbano a través de obras que demandan los propios vecinos. Según ha informado hoy el número 2 de la candidatura con la que el Partido Popular se presenta a las elecciones municipales del próximo mayo, José María Bellido, se repartirán 83.000 folletos por todos los distritos de la ciudad en los que se informará de este proyecto. Bellido ha destacado que las propuestas serán personalizadas en cada barrio. Y por eso hoy, cuatro años después, venimos a decir que hicimos lo que nos comprometimos a hacer y que ahora queremos doblar esa apuesta y hacer 100 obras en 50 barrios. Ya digo, con un presupuesto de 20 millones de euros y totalmente personalizado por distrito. Bellido ha resaltado que quieren seguir contando con la ciudadanía a través de la participación para elegir qué obras quieren que se hagan en sus barrios a través de este proyecto. Aunque ha matizado que en esta ocasión el Partido Popular ya ha realizado una propuesta que presentará cuando den a conocer el programa electoral completo. La número 3 de la candidatura y delegada de infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, Laura Ruiz, ha destacado que el Partido Popular ya conoce las necesidades que hay en cada barrio porque han gobernado en los últimos cuatro años. A los 20 millones de euros que el Ayuntamiento invertirá en este plan, se sumarán aquellos fondos que pudieran venir de otras administraciones, el Gobierno o la Junta de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.